Y las nuevas generaciones están perdiendo su vínculo con las tradiciones, con el folclore de nuestro país. Si así, estamos en riesgo de perder la dominicanidad en poco tiempo. Pase allá, Iba. Que fíjate lo interesante de esto. Todo el mundo quiere en su comunidad resaltar esos valores, esas características, pero esa es la cultura de cada lugar. Entonces, hoy, mediante esa ley, o ese proyecto de ley en estos momentos, se tiene la oportunidad de soportarlo y de que realmente se pueda desarrollar. Y hacia allá, entonces, nosotros tenemos el compromiso de apoyar este tipo de gestión.